Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí tenemos una obra del arte fluido base. Míralo, mi gente, qué belleza, un abstracto espectacular con sus tonos que vamos a enseñar hoy cómo se hizo. Vale, vamos a trabajar una obra parecida de una manera mágica, sencilla, fácil, mi gente, artística y terapéutica. Míralo, necesitamos un tablero de madera MDF laminado, el más parecido a los muebles de la cocina. Una vez tenemos una obra y queremos mejorarla o queremos practicar, entonces este tablero podemos borrarlo las veces que queramos. Vale, solo un poco de agua y una esponja y ya está. Vale, una vez tenemos el tablero limpio y mojado, sobre todo, y húmedo, eso es lo que más importa en este tutorial, ya, pues ponemos un poco de pintura, solo un poco, mira, puse un poco de negro y un poco de verde, para tener un tono de negro un poco verdoso, ok. Pues esto lo que voy a hacer es tirar con un pincel toda la pintura encima del tablero húmedo, ok. Pues sabemos que podemos usar pintura del pudding. Yo aconsejo, sobre todo en este tutorial, mi gente, usar pintura del pudding, sobre todo para la base, ok. Lo que es pintura acrílica o de pared más cola blanca y agua. Si no, pintura acrílica diluida en agua, eh. Vuelvo a decir, acrílica diluida en agua. Una vez tenemos la base, ya estire bien la pintura con un plástico, eso lo vimos en el tutorial anterior, pero lo que pasa, aquí el tablero está bien húmedo, va a sacar estos efectos. Ok, echo un poco de pintura, bastante agua, estire bien la pintura encima del tablero y con un plástico estoy haciendo esto. Y cada vez que pongo el plástico, voy sacando efectos, texturas 3D espectaculares, mi gente, como lo estáis viendo, cada vez que cambio y las veces que estoy haciendo, entonces cada vez el color se va a poner más claro. Eso que lo tengáis claro mientras estáis trabajando. Ahí está mi gente, míralo, tú echas el plástico, lo levantas, lo echas, lo levantas hasta conseguir la textura que tú quieras. Cuando la ves, dices, esta me gusta, pero todas las veces, esta no sirve. Ok, ahí está mi gente, míralo, por favor. Es que cada vez que esto lo estoy dando, estoy sacando efectos, texturas y un fondo espectacular, hecho de una manera muy sencilla. Solo que esté la base húmeda, mi gente. Un poco de pintura y con un plástico vas haciendo estas formas y sacas bellezas. Míralo, por favor. Algo espectacular, mi gente. Esto vamos a trabajarlo solo como base. Pero si a ti te gusta, pues guárdalo, déjalo secar y barnízalo. Míralo, ahora con un pincel limpio, sin pintura ni nada. Voy a hacer esas pinceladas desde dentro para afuera. Dentro para afuera, mi gente, y lo repito. Así, de esta forma. Hicimos algo parecido. Hasta ahora, lo que estamos haciendo, ya lo hicimos en vídeos anteriores. Con un pincel limpio, voy así creando. Con la misma pinceladas, creo efecto 3D espectacular y queda algo chulísimo. Ok, sin pintura, sin nada. Pero en este tutorial voy a poner color, otro color. Ok, porque esto ya lo vimos en vídeo anterior. Entonces va a no repetir. Mira, cada vez que limpio el pincel, pues va a salir más marcas, más tonos, más efectos, más forma a la rosa. Algo increíble. Un volumen insuperable, mi gente, con esta técnica tan generosa. Pincel limpio. Ahora, ya os dije que esto ya lo enseñé en vídeos anteriores. Pero hoy voy a poner solo esta base. Lo que estoy haciendo es limpiar. ¿Vale? Para poder poner un color. Mira, ahora al centro del color voy a poner de esta forma un color rojo y algo negro. Quiero tenerlo más oscuro. El fondo. Mira, golpes, golpes, golpes con el pincel. Nada más. Y como es la base está húmeda, entonces va a crear ahí un efecto muy bonito sin más. Ahora, el pincel con color naranja desde fuera para adentro. Ahí, hasta llegar a aquel círculo que está ahí, marrón oscuro. Ahí, pincelada desde fuera para adentro, mi gente. Sabemos que desde fuera para adentro va a provocar otro efecto. Y este efecto es chulo que lo vamos a ver hoy. Míralo. Volví, mira, la segunda ronda. Volví a poner el color naranja. Y estoy entre pincelada y pincelada. Pongo otra pincelada. ¿Ok? Para hacer una forma de hacer rosa. Mira, otra vez. Cargué un poco el color naranja. Y unas pinceladas repetidas. Míralo. Ahora, el pincel limpio, mi gente. Ahora, el pincel limpio. Entonces, me ayuda a sacar el blanco, lo de abajo. Y mezclando con naranja da estos tonos, mi gente. Míralo ahora. Un color verde. Desde allí. Y la base es resbalante, mi gente. Desliza. Entonces, el pincel corre perfectamente. Aquí no estás haciendo tu trabajo eso. La base te va a ayudar. Míralo. Déjalo llevar nada más. Tú aplasta. Pero la base como es lisa. Pues te permite que se resbale el pincel con toda tranquilidad. Creando efectos, texturas. Con una sencillez total, mi gente. Esto. Vuelvo a decirlo siempre para que no se agobia la gente. Aquí con el pincel no estoy haciendo nada. Es repasar. Apretar. Y repasar. Pongo el color. Y si quiero repetir, se repito. Entonces estoy quitando el color. Y se ve más blanco. Esto, mi gente. Míralo ahora con un poco de verde. Mira, líneas así finas. Míralo. Con toda la tranquilidad. Es que esta técnica es generosa. Ahora decide. Y cuando la practicas, con lo poco le dedicas, de verdad. Saques bellezas. Y míralo que estamos haciendo. Nada más poniendo colores. Verde. Y si quiero repasarlo más, pues saca aquel blanco. Que da algo genial. Genial. Efectos. Texturas. Un abstracto. Genial. Si no llegas a verlo cómo se hizo, pues dices, mira, esa textura del fondo es espectacular. Cómo la hizo. Pues mira. Nada más plástico, mi gente. Que esté la base húmeda con un poco de color. Y con plástico haces maravillas para sacar bases geniales. Míralo, por favor. Belleza total. Míralo. Qué tonos. Guau. Guau. Algo sencillo para hacer, mi gente. Poco tiempo. Y aquí puedes crear bellezas y sin parar. Sin parar, mi gente. Míralo, por favor. Sin más. Efectos 3D por todos lados, mi gente. Algo maravilloso, mágico, por la manera tan sencilla como se hizo. Algo maravilloso, mi gente. Disfrutadlo y a practicar. Y a sacar bellezas. Ahora solamente dejad la obra secar y después darle una capa de barniz, brillo o mate y va a ganar la obra el triple. Va a quedar espectacular. Espectacular. Quedamos con esto, mi gente. Y hasta la próxima que hay más.